Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es, recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Nuestros sermones, nos estamos anunciando, se llama Aniquilando tu Familia. Aniquilando tu Familia. Y nos habla del mal sencillo, el mal testimonio paternal y maternal, durante el hogar, donde no se echa de ver, no se echa de ver las cosas que enseñamos a nuestros hijos, directa o indirectamente. Y es bien importante que se haga una reflexión, porque muchas veces las prioridades en nuestro matrimonio, es que yo esté bien y que el resto vale un sorbete. Y ahora me refiero con respecto a los hijos. Este no es, no vamos a hablar del matrimonio, no, no, matrimonio no. No que el ejemplo. Y las situaciones que se dan, lo que lamentamos por el mal ejemplo, en nuestros hogares. Lea conmigo, el texto es Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Padre, gracias en esta hora. Te pedimos un corazón sincero, no absorbente, sincero, para poder digerir, dilucidar, entender estas cosas que se deriven de mandatos tuyos. Bendice la familia en esta hora, bendice nuestros hijos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento mis hermanos. Hace unos, unos años, andamos con nuestro buen amigo Hugo Urbich, allá en Israel, y andamos en la parte de Capernaum, no andamos con ningún grupo de turistas ni nada, sino que caminando fuimos, los viajes esos que no tienen nada que ver con los grupos. Y yo le dije, fíjate que aquí en Capernaum se mencionan, mucho las piedras de molino. Ah, me dijo, venite por aquí, y fuimos ahí a la casa de Pedro, una casa donde supuestamente vivió Pedro. Pedro, y más adelante así está una sinagoga que construyó el centurión, a los apóstoles, porque se acuerda que había, les sanó también y lo recomendaron, para que les sanara a su hijo y su siervo. Y ahí cerca estaban varias ruedas de molino. Y Hugo me dijo, mira, esta pequeña, pesa por lo menos una tonelada, dos mil libras. Esta grande, pues, de acuerdo a lo que dice aquí en la lectura, pesa ocho toneladas, pesa cuatro toneladas, ocho mil libras. Y le digo yo, ¿vos sabes la historia de esto? Y me dice, sí, el judío, pero conoce muy bien toda la vida. Y me dice, sí, es lo que Jesús dijo que le iban a poner en el cuello, aquel que sirviera de piedra de tropiezo, a uno de estos pequeños. ocho toneladas. Ocho, ocho mil libras, perdón. Cuatro toneladas. Y resulta que en la familia, no nos damos cuenta muy bien, sí sabemos. Pero nos hacemos los mismos. Nos hacemos lo desentendido, cuando nosotros mismos estamos dando a nuestros hijos, lecciones que van a aprender, y nosotros no queremos entenderlo. Así que es extremadamente importante. Dijo el Señor, hay del mundo por sus fracasos, pero hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para estos fracasos. Hay de aquel que si no más le valiera, amararse una piedra de molino, una rueda de molino, de ocho mil libras al cuello, y lanzarse en el fondo del mar. ¿Qué alternativa tiene de nadar? Ninguna. De flotar, pero ni se le ocurra. Ni que pesara ochenta libras. No flota. Se muere y dice, eso le va a pasar. Al que sirva de piedra de tropiezo, a uno de mis, de los más pequeños. Ahora, ¿por qué no voy a hablar de la desintegración familiar? Y en otras causas más leves, y tiene una separación. No hablo de la destrucción familiar. ¿Qué destruye la familia? Es el testimonio de los padres. La primera palabra, la mala palabra que aprende el chiquito, ya usted la conoce, ¿cuál es? Nunca he ido a la escuela, para que diga que lo aprendió en el colegio. Todavía anda gateando, y a la dice. ¿Quién le enseñó al chiquito, a darle patadas al perro? ¿Quién le enseñó a levantar el puño? ¿Quién le enseñó a decirle a la gente idiota? ¿Quién le enseñó a escupir en la cara a la mamá? ¿Quién le enseñó a devolverle, el herber en toda la cara a la madre, a la que le está dando de comer? Tú, 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 tú. Todo lo aprendió en la casa. Pero, eso, es solo una inducción. Para saber a lo que, lo que realmente queremos demostrar, en esta hora. Luego también, la escuela primaria de nuestros hijos, es el testimonio de los padres. El primer maestro que tienen los niños, es su papá y su mamá. Nadie más. Además, aquí deben de haber algunos maestros o maestras, y saben que los que hemos trabajado en educación, debemos de reconocer, y le decimos a los padres, mire, aquí solo los tenemos cuatro o cinco horas. Usted tiene que llevarlo y hacerle esto, y hacerle lo otro, y hacerle aquello. Nunca perdemos la responsabilidad, de instruir a nuestros hijos. Y los maestros hacen mucho énfasis en eso. Miren, el muchacho aquí se porta bien. Pero ahí en la casa, el muchacho se vuelve terrible. Y hay veces que las mamás, o los padres, vienen a protestar a los colegios, y decir, por qué su hijo llega haciendo o diciendo cosas allá a la casa. Siempre culpando a otros, de los ejemplos que probablemente, recibimos en nuestros propios hogares. Entonces, quiero decirle que usted, y yo, primeramente vamos a hablar a los padres, y después vamos a hablar a las hermanas. Usted y yo somos responsables, de los malos ejemplos paternos, en todas las áreas de la vida del muchacho. ¿Cuántos padres, ahora voy a preguntar, ¿Cuántos padres quieren, con todo deseo, que están satisfechos con lo que son? Varones y hembras, y quisieran que su hijo, fuera como ustedes. Le ha pedido a usted, y lo reto. Alguna vez a sus hijos, y le ha dicho, yo quisiera que fueras, como yo soy. No es cierto que la frase que utilizamos es, hijo, no quiero que seas, como yo soy. No quiero que sufras, como yo sufrí. No quiero que cometan los errores, que yo cometí. No quiero que vayas a la prisión, como yo fui a parar. ¿Cuántos de nosotros, hijo, yo quiero que sigas mis pasos? O lleva a su hijo, a la iglesia, a la oración, y prácticamente lo obliga, a que se comprometa, con el Señor, a que va a ser igual que sus padres. Estaba contando el Pastor Junior, que, en este viaje a Israel, quiere llevarse a su hijo, Levi, tiene 11, 12 años. Me dice, porque quiero bautizarlo en el Jordán. Y que de una vez se comprometa, que va a ser un servidor del Señor. Yo lo hice con él. Lo hice con mi hijo Ari. Yo lo hice. Yo le dije, te comprometes, y ahí está la gran foto. Yo la cuelgo, y en la baja. Porque la gran foto, frente a la tumba del Señor, orando conmigo. Por cierto, la foto la tomó un piloto de Taka, que ahora está viviendo en Corea. Y me dijo, que foto más impresionante. El Padre se inque, con un chiquitito de 6, 7 años. Frente a la tumba de Jesús, porque ahí está la tumba, y la puerta abierta, y dice ahí, Él ha resucitado. Impresionante. Y él pone una foto de moto, en su cuarto, y yo se la quito, y le pongo. Y después me la vuelve a quitar, y pone ahí una mujer chulona, y yo la vuelvo a quitar. Y me llevo la chulona para mi cuarto. Digo, ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Estar orgulloso. De poderle salir, o la madre, mira hija, a mí me costó todo esto, y por sacrificio tuyo, yo he llevado a este comportamiento. Los he peleado, he tenido que pagar precios elevados, porque ustedes estemos juntos. Precios difíciles, porque ustedes no fuesen maltratados. Ahora, una pregunta, dice la Biblia en Deuteronomio, no lo busques, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, cada uno morirá por su pecado. Muy bien, excelente, pero ¿dónde aprendió el pecado? El hijo cuando cometa sus pecados, él tiene su libre albedrío, para decir, no lo voy a cometer, pero ¿dónde comenzó el pecado? Comencemos con, uno de los tantos pecados capitales, cometidos por los padres, el alcoholismo. Y esto lo narro yo en una ilustración, que siempre la cuento. Hace mucho tiempo vino, prominente abogado con su hijo, de 19, 18 años. Me dijo, mire pastor, me dijo, no somos de su iglesia, pero quiero decirle que este muchacho, se me está perdiendo en alcohol, ya no lo tolero, y quiero que me ayude a enderezarlo. No tengo almaga, ni martillo para enderezarlo a nadie. Entonces le digo, ¿qué pasó? ¿Me permite hablar? dijo el muchacho. Sí le dije yo, pero por favor, si va a hablar él, no se meta, digo, déjelo doctor, déjelo. Y el muchacho comenzó a hablar, y me dijo que se había salido a las 7 de la noche de su casa, y que a las 7 de la noche en la sala de su casa, había estado su papá, con un montón de amigos, tomando, su papá. Y que él había regresado como a la una y media de la mañana, con sus buenos tragos, entre pecho y espalda, medio tambaleante, se bajó, de los carros que lo fueron a dejar, no sé, y de repente cuando el padre lo vio, le se puso violento el padre, y comenzó a hacer alarde de un hombre disciplinado, y lo tomó por el pelo, y lo quiso reducir a la impotencia. Y el muchacho ya grande, se levantó, le aventó el brazo por el aire, y le dijo, no continúes, que te vas a arrepentir. Él entendió, exactamente, qué quería decir con eso. Él entendió, muy bien, no continúes, que te vas a arrepentir. Me hizo, y me levantó la mano, y eso yo no lo puedo tolerar. Y le pregunto, y al muchacho, ¿a qué hora te fuiste? A las siete y media, y tu papá, ¿qué estaba haciendo? Tomando, y cuando regresaste, a la una y media, y tu papá, ¿qué estaba haciendo? Tomando, Señor, y usted que quería. Dígame las horas para tomar, o dígame las edades para tomar. ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es la lógica? Que porque usted tiene 18 años, puede emborracharse. Chaco tiene más de 18 años, y no tiene 19, tiene 18 días. De acuerdo a la ley, él puede chupar. Pero usted, ¿por qué no le gustó? ¿Por qué a estas alturas quiere usted? ¿Cuántos padres de familia, tenemos aquí, en esta noche? Que hemos tomado tragos, con nuestros propios papás. Prefiero que chupen conmigo, que no anden en la calle. Ah, qué bueno. No se queje del alcoholismo, de sus hijos. Ahora, rarísimo está, cuando no hay alcohol, en su casa, y aparece su hijo borracho, medio vomitando por la noche. Hay una cosa diferente. Pero que no haya, ni una gota de alcohol en su casa. Pero ni chocolates con vino adentro. Ni fórmula 44 Vic, porque yo tengo compañeros, que han agarrado zumba. Le comenzó una tos, y terminaron bien sonados. Y a uno de mis compañeros, los mató un tren, ahí en Los Ángeles, y había comenzado, con fórmula 44 Vic. Sin embargo, el alcoholismo, lo aprendemos en la casa, en las fiestecitas. A mi padre, llevaba a sus amigos, a tomar a la casa, y no eran grandes tomas, no. Mi padre nunca fue, un gran tomador. Pero llegaban los amigos, el viernes y el sábado. Yo medio tocaba concertina, y me sentaban en un banco, a tocarles concertina, y me daba cólera, porque esos viejos cuadrados, solo pedían tangos. Yo tocándole esas estupideces, a caminito que me hicieron, a la la la. Era la una o dos de la mañana, pero no me era tan tedioso, porque tan pronto, daba la media vuelta, agarraba todos los fonditos, así chiquitos, lo ponía un solo bar, me los zampaba de un trancaso, y yo quería seguir tocando. Y yo aprendí a tomar en mi casa, y fui a parar alcohólicos anónimos. Ya no soy anónimo, porque que leen papá llevar pescado, ¿verdad? Si yo, yo en mi casa, yo no fui a ningún lado. Es más, cuando ya los amigos se iban, y mi papá no era un gran tomador. Cuando los amigos se iban, mi papá se quedaba tranquilo, se acostaba, y yo me iba a seguir la zumba. Ya con mis amigos, ya en la calle, pero lo aprendí en mi casa. Y yo agradezco a Dios, que me dio el toque, de indi, de deduz, de buscar a los 21 años de edad, alcohólicos anónimos. Yo tengo prácticamente, cincuenta y tantos años, de no probar un tránsito. Y le digo, y agradezco eso, que yo aprendí en mi casa. ¿Quiénes fueron los piernas de tropiezo? Mis padres. Sin embargo, mi mamá no. Con mi mamá una vez, nos echamos unos tránsitos, pero ya adultos, ya casados, ya todo. Y cuando yo le dije a mi mamá, que ya no, que ya no iba a tomar, porque me iba a ser alcohólico, no lo que sentía, que tenía problemas, mi mamá me dijo, bueno, y mi alero se me está echando, me dijo. Pero claro, ella no me enseñó, me enseñaron en mi casa. Veamos otra cosa más, las drogas. Todo el mundo cree, que su hijo no puede aprender, de su hábito. Todo el mundo cree, pero su esposa, no lo sabe, pero ya lo notó. Y desde hace cuando, cuánto, usted se encierra, en el baño, a tostarse. Su hijo no es bobo. Si ese olor, se huele en los baños, de los colegios. Si alrededor, de todo centro educativo, hay vendedores de drogas. Y los primeros cigarritos, son de gratis. Si no, no, no se me haga el suizo. Y los pleitos, entre miradas y regaños, entre la esposa, y el esposo, porque el esposo, está en el baño, tostandose. Y después compra esa fragancia, desinfectante, con desodorante, y abre la suerte, y el bicho dice, papá, apuera, salí, que tengo ganas de ir al baño. Nada, que el mono va a ir a hacer al golpe, para ver si agarra el gran trip, también, con lo que ha quedado en el aire. Y ahí lo tiene, subido en el inodoro, y aspirando todo lo de arriba. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde comenzó ese pugilato? ¿Cuándo escuchó esos pleitos con su madre? ¿Vos no te das cuenta que no respetan a los niños, no respetan la casa? A peor es que lo hagan en la calle. Los hijos lo oyen. No me venga usted a decir eso. Nosotros tenemos aquí, dos mil, doscientas, informantes, de los hogares, en el colegio. ¿Cuándo su hogar es correcto? Los niños no se acercan mucho a los maestros. Pasan el día. ¿Cuándo su hogar es incorrecto? Los niños se hacen muy amigos de sus maestras y sus maestros. Las niñitas ahí andan, tomadas del brazo de la profesora, en el recreo. ¿Sabe qué es eso? Se lo digo psicológicamente, es falta de maternidad. Cuando sus hijitas andan muy apegaditas a las otras señoritas y agarraditas y juntitas, y nosotros y aquí solitas tú y yo, es falta de maternidad. Eso que vamos a hacer, el grupo y que no le contamos a mamá, y las niñas se encierran, y se encierran, y se encierran, oír música, bajar música, y todo lo demás, es falta de maternidad y paternidad. Hay inseguridad en el hogar. Nosotros estamos sirviendo de piedra de tropiezo para nuestros hijos. Vamos ahora a la pornografía. Estoy hablando de los varones. Ahorita voy con ustedes, hermanita, no se apure. No hay lugar seguro para la pornografía. No hay lugar seguro. Mientras usted cree que la pornografía, eso la tiene bien seguro, y lo tiene guardado, y lo tiene el otro, los muchachos andan en esas mismas revistas, aquí en el colegio. Mira, así son los pantes. Ahí pasa la hermana Pati, todas las mañanas, mira. Para evaluar el pecado. No tiene que evaluar. No, no puede juzgar así nomás. Y de vez en cuando le digo, Pati, mandame tras tres últimas. No he visto enero, febrero, ni marzo, le digo, entonces ya. Ahí les traen. Videos. No, hombre. Videos. Ahí andan en el bolsón. Pornografía en el teléfono. Mujeres desnudas que les toman fotos a las palas, ya las andan en el teléfono. Ahí están. ¿De dónde aprendió? ¿Usted cree que hay un lugar seguro en casa? ¿Usted cree que hay un lugar para que la curiosidad, cuando hablamos de lugar seguro, igual también con las armas? ¿Usted sabe que ahora hay una legislación que prohíben? Es decir, que el culpable, si sus hijos, eh, se les da un disparo y matan al hermanito, o lo dañan con un disparo, el culpable no es el niño, es usted. En Estados Unidos hay una ley absurda, todo el mundo puede tener arma, pero si usted la va a llevar en el auto, la tiene que llevar en una caja, el chifle afuera de la caja, sin tiros, los tiros pueden ir en la guantera, el chifle puede ir aparte, y la caja tiene que tener candado, la cajita de la pistola. O sea que si lo asaltan, usted le diga al Señor, mire, cálmese, ¿verdad? Y ahorita voy a armar el arma, el arma. Ahora cuando usted la termine de armar, le aseguro que hasta ya lo violaron. ¿Me entienden? Porque no hay manera de defenderse. Pero sin embargo, es la seguridad. Es la seguridad. Y los hijos aprenden a esas cosas, a llevar, mire, aquí el problema de traer armas al colegio. Lo mismo que en Estados Unidos. Como le digo, nosotros tenemos un campo muestral, que usted solo tiene, tres gavilanes en la casa. Nosotros tenemos dos mil doscientos cincuenta. Nosotros oímos todo tipo de historia. En el culto anterior, no llegamos a hablar del incesto. No llegamos a hablar de los hombres raros. No llegamos a hablar de las chamaquitas suyas, hermosas, lindas, de 16, de 15 años, en la casa. Todas estas hembritas, están en chores y bien cortos. Y aparece el amigo de mamá. Pero no, la señora van después. Vamos a seguir ahora con otra cosa. Hablemos ahora del sexo. El sexo tiene una ecuación. El sexo tiene una ecuación. En el matrimonio, el sexo, pues lo traducimos adulterio. El adulterio, en la casa, para la varón o para la hembra, produce que gritos, golpes, ultrajes. Y quiere tanto el sexo a la pareja, que todo lo que está almacenado, que no queremos hablar ni vertir, se extroverte en esas pleites. Y aunque usted le diga a su hijo, a su hija, vete a tu cuarto y no salgas, y echa llave. Ya está oyendo. De todos los trapos sucios que nos sacamos, de todas las cosas, del sexo, que esto, que lo otro, y ahí caminó. Por eso lo que es una ecuación. El adulterio en sí, es una cosa que se hizo, pero lo que genera el adulterio, comenzando por el dolor, y la disensión que produce, esa situación en la casa, en el argumento de pleito, y la gritería, lo que nos decimos, lo que nos decimos, no nos matamos, no nos herimos, no con un cuchillo, con picayelo. Aprendemos a ofendernos. Y los hijos conocen, cuán bajo llegaron sus padres. Porque no lo decimos, en la propia casa. Se entera, el adulterio produce un deterioro de la personalidad, no solo por el hecho de haberse acostado con un extraño, cualquiera de los dos, sino por el hecho de que los hijos, en lo que se va a armar, en lo que se van a decir, en lo que se van a reconciliar, nos decimos tantas cosas, que el hijo, se le viene abajo el concepto de los padres. Yo creí que mi mamá, solo con mi papá. Yo creí que mi papá era más formal. Imagínese el adulterio de los hijos de un pastor. Imagínese el adulterio de la esposa de un pastor. Si supuestamente el concepto que tiene la gente, es que la esposa de un pastor es una santa. ¿Qué pasa? Porque el esposa de un pastor, la hermanita. Y después, los hijos que piensan, ¿qué arman en su corazón? ¿Cómo van a generar respeto, admiración para sus padres? Si hay niños que le dicen a uno, bueno, mi papá está estudiando para el pastor en el colegio de teología Mamá, calmate Pero no, calmate, ya deja mi papá, deja No, que es esto, que es lo otro, y la señora tiene razón Está molestísima porque le han descubierto algo al pastor, al estudiante Y a lo mejor tiene una obra, tiene una misión, tiene todo eso Sexo es terrible Volvemos también, algo más Es la irresponsabilidad económica Eso es terrible Porque la irresponsabilidad económica crea sufrimiento Deterioro en el corazón de nuestros hijos Saber que el papá se gastó 150 dólares la noche anterior en tonterías con sus amigos Y le vengo a pedir yo 5 dólares Tiene derecho a comer concentrado Y si le alcanza, le compra una correa Y si le alcanza, le compra un bebedero Y si le alcanza, le compra una su alfombrita para que duerme el chucho Y si le alcanza, lo sube a la cama Total que el chucho va a dormir en almohadilla, está en el suelo Siempre va a ir para arriba, ve usted la responsabilidad del que llega a vivir a la casa ¿Qué es lo que ven los señores de Lisna cuando alguien adopta una niña o un niño? Que se le suplan a la niña, extraña en el hogar hasta ese momento Las mismas prestaciones, servicios que tienen los hijos originales Entonces cada persona en su casa tiene un derecho Un derecho, un derecho a un repartimiento proporcional de los ingresos Le toca esto a ella, le toca esto a ella, le toca esto a ella, le toca esto Tiene un derecho, entonces cuando somos irresponsables El señor Jesús lo puso drásticamente Si alguno no provee para los suyos El tal es peor que un infidel Que un inconverso Es una obligación Entonces cuando el hijo ve que la madre es muy difícil Es raro que la madre se gaste toda la plata en salones Y en modas, y en cremas, y en... No, 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 no lo hace, es muy raro A no ser que haya plata en abundancia Que se compre hasta la crema de la copina si quiere Que se hunte todo lo que quiera, pues si hay plata no hay problema Pero cuando se tiene un presupuesto Y ve que la mamá, y de aquí la niña le voltea a ver Y ve que la crema Vale 72 dólares, por decirlo Se cree que no le siente Que tiene tres semanas o un mes De estarle pidiendo un perfume Y quiero como lo dije en el culto de las cuatro, lo dije con mucho énfasis Toda niña de catorce y quince años Tiene el derecho de tener un perfume Y cuando no se le suple Pudiéndose hacer Ahora, no se preocupe si usted no puede Pero si por tacañería o por irresponsabilidad No se le suple Usted está creando un resentimiento De que usted no se imagina Toda en la casa, el papá, zapatos, traje, dinero en la cartera Esto, lo otro Y el chamaco que A mí hay una cosa que me molesta Pero me molesta Es que mis hijos no tengan dinero en la cartera Me molesta, no sé por qué Yo castigarles eso, no me gusta Porque tengo la impresión De que va a causar todo el resentimiento Que causó en mí cuando me crearon Nunca me dieron nada Dieron nada Yo no conocí un billete de peso entero Entonces A mí Yo siento que Que si hay ¿Por qué lo voy a someter a lo mismo? Que aprendan a administrar Tumble, imble Que tengan Ayer me dice Papá me dio Veinte dólares el viernes Y me fui Y no lo gasté Y alguien Lo perdí Solo tengo un dólar Y voy a salir No te puedo castigar Quitándote el dinero No, 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 no puedo No está en mí Porque va a ver que Allá en mi escritorio En mi Cómoda Y hay una cartera Con ciento ochenta Ciento noventa dólares ¿Qué me cuesta darle otro billete De a diez o de a veinte? No me afecta Pero yo no creo El resentimiento ¿Cómo se va a ir? O cómo le va a hablar Ese chamajito A su amiguita Le dice Mira, no puedo salir No me dan permiso Nada que no es permiso Que no le dieron dinero ¿Cuánto cree que pesa eso En un chico de corta edad? ¿Cuánto resentimiento? Mira, hijito lindo Ay, señora Si usted oyera Las frases mentales Lo que los chamaquitos piensan Sí, mami Mami Sí, pero lleva Un montón de letanías En hebreo Que usted no entiende ¿Me entiende? Es claro Porque crea resentimiento La irresponsabilidad económica Y también tenemos Después la maledicencia El vocabulario El maltrato físico Y ahora vamos un ratito Con las hermanas Las mujeres no quieren sacrificarse Por sus hijos Problema número uno Quedan viudas Quedan abandonadas No abandonadas Quedan divorciadas Lo primero Es conseguirse otro marido Sin importarle su empleo ¿Cómo van a sufrir sus hijos? En otras conferencias De la familia Yo digo Ah, que no van a sufrir Mire, señora Déjese de paja No es su tata Al principio Para conseguir ese Ese cuerito Gastadito Pero bueno Ay, que como se llama El niño Que se llama Carly Ay, se llama mi abuelito Y todo es paja Pero después de siete, ocho meses Que ya usted ya conquistó La doncella Que ya se queda a dormir Que ahí está a su disposición Y todo Que va a querer los bichos Porque ya no quiera la maestra Mucho menos el retoño Pero que sucede Las prioridades de ella Es ella No sus hijos En una segunda unión Sus hijos son una carga No son una compañía No son una bendición No, la Biblia dice Bendito aquel que llena su aljaba de hijos Pero lo suyo no Si no tuviéramos hijos Pues Yo podría viajar todos los días Yo podría hacer todo esto ¿Y cómo y qué hago con ellos? Las prioridades Las prioridades Las prioridades Si no va a crear un resentimiento Disculpe señora No sirven Pero son sus hijos Y los hijos No se miden Por eso se llaman hijos No por su comportamiento Se llaman hijos Porque salieron de su De su vientre Y porque los engendró Y los procreó O los fecundó Un otro hombre O un hombre Ahora veamos Que también es terrible La vida sexual Privada de mamá Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que cree que Que cree que Dicen los hijos Cuando le estamos enseñando A decir El boyfriend De mamá Mira Señora Déjate pajas El dama de mi nana No es lo mismo Que quiere decir Es lo mismo Que lo primero Acostarse sin permiso Se cree que No se avergüenza Los bichos Se cree que Eso es un tema Que no se toca Con los amigos Mira que Maestro Que viene A tu mamá No me he fijado Ah Cómo no Si Májete Así ¿Qué? Por eso le dije La vida sexual De mamá Es una vergüenza Para los hijos Porque no se puede justificar El hijo reconoce Que lo tomamos Y lo dejamos Como un instrumento Como una persona De segunda clase Su nana primero Ella primero Y llega el teléfono Hola hijo lindo No le dije hace un momento Tumbling Hijo lindo Ay ahora una noche Mira voy a salir Con Roberto Va a venir Hijo por mí Le portan bien Le voy a estar llamando Si mamá Cuando termine Me hablas Nos damos Paja Creemos que vivimos En Alicia En el país De la maravilla Aterricemos hermano Estamos destruyendo Nuestros hijos Dice los hijos Cuestan Si señor Cuestan Pero hay que sacrificarse No es lo que cuesta Y no es lo decirlo Ay si que hay que pagar Que hay que No señor Te tiene una hija De 12, 13, 16 años Y usted quiere Irse a dar también Una vueltecita A usted Pues no puede A no ser que salga Con ella Y la lleve Si es honesto ¿Dónde va? ¿Por qué no la va a llevar? Si no puede Y como la va a dejar sola En la casa Se va a ir a una fiesta No puede Sacrificio Y luego también La ausencia De mamá Por las noches Crea un vacío En el corazón De nuestros hijos De mucha tristeza La ausencia De mamá Por las noches Y hay veces Que las señores Agarran Les fascina Que la niña Se vaya a dormir En la casa De la vecina Y probablemente Ni cuenta Se ha dado Que están abusando De ella Un par de bichos Vecinos De donde la vecina Y que eso es todo el rollo De irse a dormir Y usted feliz Porque le queda Todo el fin de semana Completamente libre La niña preciosa La niña preciosa Bonita Hermosita 16, 17 años Presa de cualquier Bicho estúpido De un vecindario Que no la van a apreciar Que la van a utilizar Que la van a utilizar Varios Y la van a estrujar Porque usted quiere Seguir sin prioridad En sus hijos Si no quiere Seguir viviendo Su vida Egoístamente Lo que importa Soy yo Lo que importa Es yo Yo Y viene la otra Señora estúpida Y viene y le dice Ay si está joven Niña Tiene mucho futuro En la cama Porque aquí arriba No le queda nada Si ahí lo mejor Aprende a bailar Como la Shakira Y luego también La visita De los hombres Extraños Al hogar Habla de los Ciertos detalles De los De lo que las señoras Creen que nadie Se da cuenta Ay ya vino Wicho Decirle que entre Estoy terminando De arreglarme Apure señora Que la van a Desarreglar toda Que entre Wicho Y el siguiente Que le dice Pase adelante señor No me llamo Mame Wicho Si señor No quiere amistad Porque es el que Secuestra con su mamá Y le molesta El hijo es celoso Con su madre El hijo se enamora De su madre En un estado Muy 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 puro No me vaya a confundir El hijo se enamora Tiene mucho respeto Por su mamá Al hijo le gusta Su mamá Al hijo le fascina Ver a su mamá Arreglada Ey mamá Que bien te ves Te luce eso Pero no para que lo comparta Con otro Lo comparte con la familia Para ellos Lo comparte con ellos Y luego Y luego lo más Lo más horripilante Es llegar A depender Económicamente De los pecados El hombre se va introduciendo Con su dadivosidad Va asumiendo responsabilidades Del hogar Vamos desplazando A nuestro señor Jesucristo Del presupuesto Ya no dependemos De Jesús Como nuestro gran Suplidor Sino dependemos De los dólares Que tira El amigo de mamá Pregunta A cambio de que De un pedazo de sexo Porque ni siquiera Se queda a dormir A cambio de que Como decimos vulgarmente En la casa En la calle A cambio de una Clovaquita De poder vaciarnos Una o dos veces Por semana Y pagamos bonito Para tener una exclusividad Y como pagamos bonito Tenemos derecho A reclamar Porque nosotros Pagamos la renta La luz El teléfono El cable La cuota Del carro nuevo De mamá Y la señora Con su pecado Hace depender Totalmente A sus hijos Del mismo hombre De ella Entonces los hijos Ya no tienen Hasta temor El día Que se vaya A Chepetron Por la casa De que van a comer Un momento Un momento Eso es Lo que el pecado Nos ha ido Enseñando En el transcurso De los días Porque mi Biblia dice Mi Dios pues Suplirá Toda vuestra necesidad Dele un buen aplauso El predicador Ha terminado Su mensaje Es tiempo De que recibas A Jesús En tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Y diga Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que tú eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y que resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma Hoy Para cuando yo muera Puede estar En tu presencia Por siempre A partir de hoy Te declaro Mi Señor Y mi Salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados En Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más Información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos De Israel Bienvenido A la familia Del Dios Conoce más De Dios Y de nuestra Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos De Israel Central Escríbenos Al correo Electrónico Soy nuevo Arroba Tabernáculo Punto Net Soy nuevo Arroba Tabernáculo Punto Net Será un gusto Atenderte